Este viernes 11 de junio se continuará con la vacunación al personal de educación de la dirección regional de Pérez Celedón en el Salón Comunal de Palmares. La distribución es por citas y se hará por circuito. Veamos los datos. En el caso del circuito 01 serán 90 funcionarios y los atenderán a las 9 de la mañana. El 03 también 90 funcionarios y serán recibidos a las 10 de la mañana. El circuito 02 45 y serán recibidos a las 11 de la mañana. También a esa misma hora y la misma cantidad los del circuito 05. Circuitos 06 y 07 45 funcionarios y serán atendidos a las 12 de mediodía. Mientras tanto los circuitos 08 y 09 serán 45 funcionarios y deberán llegar a la 1 de la tarde de recibir la dosis. En el caso de los circuitos 04 y 10 atenderán a 44 funcionarios de cada circuito a las 2 de la tarde. También irán dos funcionarios de la dirección regional de educación a esa misma hora. Cabe indicar que la dirección regional de educación realiza un análisis para conocer cuánto personal faltaría recibir la primera dosis de la vacuna contra COVID-19. El lunes se vacunaron alrededor de 1.500 personas este jueves 216 y el viernes serán 540 funcionarios.